Y ahora, el aceite. Sí, oye, para mí es muy importante lo del aceite. Yo creo que como buenos mediterráneos que somos, mi padre todavía va a su pueblo de Lleida, a Maldá, al molino, a comprar el aceite de Arbequina y nos lo compra para toda la familia. Lo de Maldá, precisamente te sirvió a ti para Dalma, ¿no? Es un juego de palabras. Elegimos Sergio, que es mi segundo nombre, y Dalma, pues después de... ¿Tú de dónde eres? De Sabadell, va. Es que Sergio Sabadell tampoco queda muy bien. Y dije, no, bueno, mi padre es de un pueblo que se llama Maldá, y jugamos con las letras, por eso quedó lo de Dalma. Ahí tenemos a la señora aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Quería llevarme un poquito de aceite. El que me llevé la otra vez me gustó bastante. Vale, muy bien. Y tú bebes vino, ¿no, Susana? Sí, sí, sí. Yo te acompaño en todo. Vale. Tú eres muy experto en vinos, o sea, que me pongo en tus manos. No, no, soy bebedor de vino, de experto nada. No, a mí me han dicho tus amigos que sabes muchísimo de vino. No, no, pero... Me han dicho, entrégate, que el vino los coja a él. Qué va, qué va, qué va. Mira, nos vamos a tomar, para mí es un vinazo. Mira, ¿ves lo de Josep? Por fin puesto. Ah, sí, o sea, que aquí pone Josep Capdevila Carol. Que a veces doy el DNI y la gente dice, me mira como que es decir, y si este es otro, ¿no? Va con un DNI falso, este hombre. Oye, me han dicho tus amigos que eres muy remiso a abrir esa faceta tuya más íntima, pero que no hay temas tabú. No. Uno se tiene que mostrar cómo es y si yo te abro las puertas de mi casa es porque me voy a abrir a ti y a tu programa. Pues se agradece. Que tengáis buen día. Igualmente. Que salgas a calzón quitado y se agradece. Hubo una época de mi vida que a lo mejor me preocupaba más el crecer como artista, como profesional, que no crecer como persona. Y ha habido momentos que digo, yo creo que podría ser mejor como persona. Y creo que ahora lo intento, decir, oye, vale, el artista ya está bastante hecho, pero tengo que cuidar más la persona y sentirme, y creo que empiezo a sentirme ya bastante orgulloso con lo que hago. Quiero seguir creciendo como persona. Como físicamente no, porque no, ni con Plantavit.